¿De qué color los ve? ¿A qué color los veo? Yo medio anaranjado, así. Y al bajarse, claro, el fajo billete que le había pasado a mi tío, envuelto con el elástico, habían billetes que eran legales y billetes entre medio falsos. Especificado porque, ¿cómo billetes falsos si son salidos del banco? De 340, 360, 380, parecen billetes verdaderos, pero son falsos. Fue al banco a retirar dinero en efectivo y hoy acusa que del millón y medio de pesos que le entregaron en billetes, 700 mil pesos de ellos eran falsos. Exige una explicación ante esta insólita denuncia en medio de un caso que jamás pensó vivir. ¿Cuánto eran legales y cuánto eran falsos? Eran 200 legales y el resto, puro, falso. Y el otro resto, mi tío lo manejaba dentro del barano. Para entender esta denuncia, retrocederemos en el tiempo el miércoles 20 de diciembre pasado. Ese día, poco antes de las 9 de la mañana, René llegó hasta la sucursal de este banco, ubicada en Puente Alto. Tenía que retirar dinero en efectivo para borrar a sus ahorros con los que compraría un auto. En ese día, me levanté temprano, tomé desayuno aquí, después me fui y llegué allá más o menos como un cuarto de hora antes de que abrieron. Porque aquí es en la fila afuera. De ahí a las 9 abren, empezaron a entrar a la gente ahí y ahí hay una señora dando los números. ¿Le dieron el número y cuánto rato esperó? Tres cuartos de hora, por ahí cerca de una hora más o menos. ¿Todo ese rato estuvo esperando? Claro. Así como un trámite más, hizo todas las gestiones, entregó su carnet de identidad, firmó el documento que le entregaron y comenzó una espera de cerca de 10 minutos. Me llamaron por el número, fui a la caja, de ahí para hacer carnet. ¿Quién lo atiende? Una niña, una cajera. Más o menos como uno de unos 30 años, por ahí debe ser la... más o menos. Ahí pasé y me hicieron poner el deito en la máquina que identificaron. Ya salió todo bien hasta ahí. De ahí me dijeron que tenía que esperar. Me dijeron, vaya a sentarse y espera que lo llamemos ahí. Pero ahí pasaron, no sé, serían unos 10 minutos más, más o menos. ¿En esos 10 minutos, la cajera atendió a otros clientes? Ahí no tengo idea, porque yo quedé huerto de espalda cuando me llamaron. Posterior a esa espera, le pasaron los billetes de 20 mil pesos que totalizaban un millón y medio de pesos en efectivo. Los guardó en Esteban Anno y se retiró de la oficina bancaria, tomó un colectivo y llegó a la casa de su familia en Puente Alto. Y ahora, cuando usted espera los 10 minutos, ¿quién lo llama? La misma cajera. ¿Por el parlante? Sí. Ella me llama y... y me dice que está todo listo. Y ahí me entregaron la plata, pusieron la plata en la máquina, me la entregaron. Claro, ahí firma el papel uno y la entregaron el billete. Fue un cigarro y me viene caminando. ¿Hasta su casa? Hasta acá. Pero este trámite, que parecía ser una acción cotidiana, mutó a la peor de sus pesadillas, transformando su experiencia en un caso realmente insólito, del que recién se dio cuenta cuando quiso comprar el auto y el vendedor lo alertó que le había pasado billetes falsos. Yo compré un auto. Entonces fuimos a la notaría y hicimos todo lo que era el auto. Firmamos papel y todo eso. Y este caballero, mientras esperábamos que le entregaron los papeles, me dijo, porque está apurado que le diera la plata. Pues yo sabía lo que tenía que darle, entonces se lo llevaba a todo esto y se lo pasé en un fajito igual que este. Los 800. Y le dijo, no, esto lo veo en la casa. Ya, pues. Cuando estábamos ahí en el taller, lo llamaron a él. Llamaron a su sobrino y ¿qué le dijeron? Le dijeron que eran billetes falsos y ahí quedamos petificados porque, ¿cómo billetes falsos si son salidos del banco? De ahí en más empezaron las dudas y los cuestionamientos. ¿Por qué tenía 700 mil pesos en billetes falsos? ¿Quién o quiénes eran los responsables de que le entregaran ese dinero? ¿Y usted cuando le dice eso, el vendedor, ¿cómo lo toma? No, pues si nosotros quedamos ahí, le dije, ¿cómo? Entonces quedamos de acuerdo que llegaron ahí al taller ellos. Y ahí en el taller, junto con mis sobrinos, mis sobrinos se dedicaron a ver la plata. ¿Y ahí se dieron cuenta que el dinero era falso? Y ahí nos dimos cuenta si no nos lo habríamos dado cuenta hasta ahora. Hoy sus principales dudas son respecto a la responsabilidad que según él habría tenido en teoría la cajera que le entregó el dinero. Sí, pues la responsabilidad de ella es que ella entrega la plata, pero vamos a ver cómo viene, cómo le entregan la plata a ellos. ¿Usted se refiere a la cajera? Claro, pues cómo le entregan la plata a ellos. La verdad que ahí en el banco uno puede sospechar de prácticamente casi de toda la gente del banco porque ellos tienen una cosa así y yo no creo que haya uno solo haciendo esto. Todos estos billetes son falsos y según el caballero se los entregaron en el banco. Pero, ¿podría tener algún grado de responsabilidad quien le vendió el auto? Para el sobrino de René eso no es posible principalmente porque solo 400 mil pesos eran falsos de los entregados al comerciante. ¿Y no cree usted que fue el vendedor del auto el que cambió los billetes? No, 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 porque no habría tenido esto otro. ¿No hubiera tenido el otro 600 mil falso? Claro. ¿El resto de dinero lo tomó el vendedor lo que tiene acá me refiero? No, no, nada. ¿Nunca lo tocó? No, no, no. Hoy al analizar en detalle los billetes de 20 mil pesos entregados la comparación con un billete real hay que hacerla de forma acuciosa. Este billete de abajo es el falso y este billete de arriba es el verdadero. aparentemente los dos son iguales y uno los ve a menos de 40 centímetros de distancia se ven prácticamente idénticos aunque hay dos diferencias que el billete verdadero tiene la textura que todos conocemos de un billete tradicional en cambio el billete falso se nota que es una textura distinta que se asemeja más a un papel a una hoja de oficio y la otra diferencia es el color este color es más el naranjo oscuro un naranjo tradicional y en el billete falso es un color más desgastado un color más opaco esas son prácticamente la única diferencia y lo otro también en esta línea que la línea del billete falso es más delgada respecto a la del billete verdadero que es un poquito más más gruesa pero al menos las firmas que aparecen la señalética las fotos se ven prácticamente iguales al darlos vuelta también la única diferencia que se puede apreciar en el tema del color no solamente del naranjo que en el billete verdadero más oscuro sino que también donde dice 20.000 que en el billete 20.000 acá en el original se ve más verde y en el falso se ve más naranjo opaco claro los colores tienen una diferencia tal como el papel pero hay otro detalle que tiene relación con el sello de agua que los billetes que tiene René claramente no se ven de ninguna manera la otra diferencia que es la más notable de todas que en este billete verdadero ahí precisamente se observa el sello que se ve en el fondo la cara y al compararlo con el billete falso acá no se ve ningún sello en el billete falso entonces obviamente eso demuestra de que estamos frente a un billete que no es verdadero es la prueba más evidente de que este adulto mayor fue engañado le dije yo entonces te estafaron en el banco le dije yo porque la plata tú no la has sacado y le vimos toda la plata que tenía en el banano claro él tenía todavía plata legal que él se haya sacado y anteriormente le había sacado 500 lucas el primer día que llegó había sacado sus 500 lucas antes y de esa plata tenía un resto ahí en el banano y la otra plata que ha sacado el banco que era el resto falso ¿y usted por qué le responsabiliza directo al banco? porque la única parte de donde fue y la plata la tenía guardada ahí arriba pero ¿pudo ser víctima del cuento del tío? ¿pudo algún inescrupuloso hacerle un cambiazo de los billetes en el trayecto a su casa? ¿o quizás alguien tuvo acceso al banano en que se encontraba su dinero y cambió el efectivo? ese dinero que estaba en el banano que estaba dentro de esta casa ¿alguien tuvo contacto con ese banano? ni siquiera yo que el sobrino me iba a meter a la pieza le pasé la pieza para que se alojara ahí nomás ¿y quién más entró a ese dormitorio en todos estos días? solamente él ¿quién más sabía que ese dinero estaba en el banano? él él y nadie más que ni yo sabía donde tenían la plata o sea algo así yo extraño porque primera vez que nos pasa eso son muchas las dudas pocas certezas y nada concreto para René de 75 años quien está prácticamente convencido de que la irregularidad comenzó en el banco desde el momento en que sacó el dinero yo creo que la cajera le engañó yo creo que la cajera le hizo un cambiazo o ahí ahí metió cuanto el tío entre la cajera y los demás en el banco ¿y usted cree que su tío se encontró con alguien en ese trayecto que le puede haber estafado? no, con nadie si él llegó y dijo ya retire la plata y se vino y la guardó ¿y en el colectivo que tomó para llegar a la casa? ¿y a alguien le podría haber hecho un cambiazo de dinero? no, difícil porque el banano siempre lo tiene aquí guardado y no se lo saca de ahí anda todo el día con el banano tras confirmar la falsedad de los billetes René y su familia fueron hasta el banco de Puente Alto a quien la sucursal revisaron las cámaras de seguridad confirmando la entrega del dinero cuando fui a reclamarle ella me dijo que estas cosas no pasaban en este banco y después cuando le dije yo que no me iba a quedar tranquilo porque era como ella no fue una persona tercera de ella cuántos más ella no jodió ¿ella revisó las cámaras? ella según ella fue a revisar las cámaras con el guardia ¿y qué aparecía ahí? las cámaras según ella porque yo nunca vi las cámaras nunca la vi nunca me llegaron mira esto pasó ella me contó como había visto las cámaras que la cajera recibe al tío el carnet de identidad le solicita la plata que iba a sacar que el millón y medio la cajera según ella se levanta de la silla saca la plata se la cuenta se la cuenta y se la pasa y él se la guarda en el banano y él sale tranquilamente a la calle y se fuma un cigarro al lado de fuera y se viene ¿la gerenta le dijo le reconoció que su tío estuvo esperando 10 minutos para que le entregaran el dinero? en ningún momento me dijo eso me dijo que estuvo esperando y le pasó la plata y que le pasó la plata en la ventanilla y él se retró asimismo se ingresó este reclamo en que el banco inició una investigación respecto a si existió o no alguna irregularidad en la entrega del dinero le dije que tenía que ir a hacer el reclamo me dijo tiene que hacer un reclamo para que vean si le pueden devolver la plata aunque dijo que no podían devolverle la plata cuando usted hace el reclamo ella ¿qué le dijo que iba a hacer en ese momento? ella dijo que fuera a hacer el reclamo y que tenía que hacer la fila yo le dije pero ¿cómo voy a hacer la fila? yo estoy de la mañana esperando aquí le dije imagínate llevo una hora y tanto esperando a que revisen las cámaras le dije yo 20 40 60 80 100 300 320 340 360 380 parecen billetes verdaderos pero son falsos se nota la textura con la intención de conocer la versión del banco en que se realizó el giro del dinero en efectivo llamamos a comunicaciones de esta institución financiera hola te estamos llamando de chilevisión del programa contigo en la mañana trabajo con macarena la productora si estoy en una reunión ahora ¿me puedes esperar unos 10 minutos? te estamos llamando por una denuncia que hay en contra del banco respecto a un tema de una entrega de unos billetes falsos que denuncia un caballero que le entregaron en una sucursal de puente alto ¿me voy a formalizar la consulta por favor que estoy en una reunión? ¿cómo la formalizamos? venga ya tal como nos explicaron enviamos este correo con los datos de este caso pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuestas concretas impotencia de uno porque prácticamente uno se encuentra indefenso en eso ¿qué le pediría usted al banco ahora? bueno que hagan una investigación como corresponda una investigación como corresponde y vea qué pasó realmente qué pasó ahí porque eso es lo que quiero saber qué es lo que pasó ahí que le reembolsen el dinero y por supuesto si es plata de él es una plata que él tenía guardada si él es jubilado imagínate cuánto cuesta para apuntar plata hoy René lo único que anhela es una respuesta satisfactoria por parte del banco y el reembolso de los 700 mil pesos en billetes verdaderos será mi seguro de irme de vuelta a Puerto Montt y yo no me puedo mover de aquí si no tengo plata son los detalles de una denuncia insólita un caso increíble una irregularidad unidad del banco cuento del tío estafa víctima de un cambiazo preguntas aún sin respuestas con René y estos fajos de billetes falsos sin entender qué hacer y con la incertidumbre de no saber si podrá recuperar su dinero y con la incertidumbre y con la incertidumbre si podrá recuperar la incertidumbre